Palomita mensajera Palomita, palomita, dime si la ves solita O si ya tiene otro amante, dale un adiós de mi parte Pero si de eso no hay nada, dile que yo aquí la espero Porque desde que se fue, por su amor me desespero Adiós bella palomita, yo muchas gracias te doy Ojalá y que nunca pierdas la correspondencia a Dios Vuela, vuela palomita, hasta donde está mi amor Anda, dile que la adoro, que la espero con pasión Gracias por ver el video